Leonardo Fabián Rosenbasser nació en Buenos Aires, el 27 de agosto de 1955. Comenzó su carrera televisiva en 1991, como notero del programa de periodismo humorístico Noticreo, una imitación tardía de la noticia rebelde. En el verano de 1992 participó de un programa llamado Arriba las gomas, junto a Adriana Salgueiro. Ese mismo año tendría su única aparición cinematográfica, en Sex Humor la película, que pese a contar con un notable elenco que incluía Javier Portales, Mirta Busnelli y Hugo Soto, fue un fiasco artístico y comercial. Pero su fama explotaría cuando pasó a integrar el elenco de Videomatch, conducido por Marcelo Tinelli. Permanecería en el programa entre 1992 y 1997, y sus cámaras ocultas se transformaron en un clásico. Hizo muchos personajes, pero los que quedaron en la memoria popular eran el empleado que amenazaba con romper la vereda de una casa al grito de Pepe rompe, y el transeúnte que amagaba con saludar o abrazar a un desconocido para luego esquivarlo con un oso. Se fue del programa porque se había vuelto tan conocido que le resultaba imposible hacer cámaras ocultas. Era inmediatamente reconocido por la gente. En 1998 probó suerte como actor dramático, en la telenovela Alas, Poder y Pasión, junto a Gustavo Bermúdez y Paola Krum. En 1999 hizo teatro en Carlos Paz, y en 2000 cruzó el Río de la Plata para hacer un programa en la televisión uruguaya, llamado Noche y Pico. También trabajó en Paraguay y en Ecuador. En 2007 volvió a la televisión argentina, como panelista en Bendita, y al año siguiente en Peligro sin Codificar, pero se fue al poco tiempo. En 2013 condujo un ciclo de entrevistas llamado Contámelo Todo. Allí fue partícipe de un momento inolvidable de la televisión argentina. Entrevistaba al abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de Jorge Manjeri, acusado del asesinato del adolescente Ángeles Rawson, uno de los casos policiales más famosos de la historia argentina. El abogado afirmaba la inocencia de su defendido cuando su propio hijo de siete años, que había concurrido con él el programa, lo contradijo al aire, diciendo en cámara que Manjeri había sido el asesino. El niño intentó continuar, diciendo, yo sé cómo la mató, cuando tanto su padre como Rosenbasser lo cortaron y cambiaron de tema. Luego trabajó también en Radio Rivadavia y en Radio Belgrano, donde condujo un programa llamado Rompe, Leo, Rompe. Su último trabajo televisivo fue en 2015, en un ciclo llamado Nosotros a la Mañana. Había estado casado por 20 años con Raquel Bermúdez y tenía tres hijos. Se separó y formó pareja con Valeria Dolagaray, una mujer 22 años menor, con la que le gustaba postear fotos en las redes sociales, algunas en situaciones muy íntimas. En enero de 2017 fue noticia a trascender violentos mensajes de audio que le enviaba a su ex esposa, donde le prometía una guerra para quedarse con sus hijos. Cuando los audios se hicieron públicos, se defendió diciendo que había sido un arranque de furia, debido al hastío que sentía, y acusó a su ex mujer de ser alcohólica y de poner en riesgo la vida de sus hijos. También dijo que ella había querido perjudicarlo por despecho, tras ver las fotos de Leo y su nueva pareja. Pocas semanas después, el 16 de febrero, el escándalo parecía quedar atrás, y anunció feliz por Twitter que en marzo volvía a la radio. Sin embargo, la alegría se apagaría pocas horas después. Esa misma noche, 30 minutos después de la medianoche, ya entrado el 17 de febrero de 2017, estaba cenando con su pareja Valeria en un apart-hotel del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, donde ambos vivían. Según el testimonio de esta, se levantó para ir al baño porque se sentía mal. Luego de varios minutos, ella entró al baño y lo encontró desplomado. Llamó a la ex mujer y a los hijos para avisarles que Leo estaba teniendo un paro cardíaco. Cuando arribaron, su hijo mayor subió a verlo y lo encontró ya muerto. Su ex esposa aseguró que había muerto tras una noche de descontrol y que al llegar al lugar había jeringas, viagra y toda clase de aparatos sexuales. En la autopsia, se encontró que el cuerpo presentaba fracturas en la cuarta y sexta costillas izquierdas y en la quinta costilla derecha, y una lesión por un fuerte golpe en la región parietal derecha, además de hígado congestivo y pupilas dilatadas. Sus hijos y la fiscal de turno pidieron explicaciones por estas lesiones, y se habló de cambiar la carátula del caso de muerte dudosa a lesiones seguidas de muerte. Sin embargo, se determinó que la lesión en el parietal se había producido al caer desplomado, y las fracturas en sus costillas se deberían a las maniobras de reanimación. La causa oficial de la muerte fue congestión y edema pulmonar y cardiopatía isquémica. En términos simples, un infarto. Sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de La Chacarita. Leo Rosenbassar tenía solamente 61 años. La Chacarita. Leo Torb cerrajo de la Cementerio de la Interior del Cementerio de las inch Leader. Leo Montero de lauportía es un infarto. Sus experimentos 1